La Terapia Física de la Rehabilitación y Quiropráctica por la que decidí invertir para ampliar mis terapias y sigo utilizándola y creyendo bastante en este tipo de electro-medical porque tiene muy buenos resultados. Empecé trabajando con radiofrecuencia hace 12 años en un centro en Italia donde además había un gran número de terapias físicas, láser, ultrasonido, campos magnéticos, además de terapias con agua. Cuando decidí volverme a España, entre todas las terapias decidí invertir en radiofrecuencia porque era una terapia que me daba resultados en tiempos muy cortos y además abarcaba un gran número de patologías. Normalmente en pocas sesiones se ven el resultado y es algo muy positivo de cara a la familia. Siempre he apostado por la radiofrecuencia en mis terapias. De hecho fue el primer electro-medical en el que yo invertí porque aparte del gran número de patologías y de la rapidez es una terapia que te permite trabajar con las dos manos. Es decir, existen otros electro-medicales que mientras los utilizas no puedes hacer nada más pero la radiofrecuencia, además de tratar dolor, inflamación y mi vestimular te permite trabajar, por ejemplo, el rango de movimiento de ciertas articulaciones con lo cual los resultados son realmente sorprendentes.